Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un martes más, acompañándome, acompañándolos. Hoy vamos a hablar de escritos, hay escritos, y hoy escribimos todo, escribimos en el celular, escribimos cartas, escribimos, nos escriben a veces diciéndonos que nos van a cortar alguna cosa, la escritura ha pasado a formar parte de lo cotidiano. Y hay diferentes formas de escribir y diferentes mensajes para mandar. Allá lejos y hace tiempo, en el tiempo donde América tenía otra forma y otros mensajes, la escritura, hay una hipótesis, porque no podemos decirlo, no podemos traducirlo, pero sí suponemos que hay diferentes escrituras. Hay una escritura que se hace, o que creía, el arco que se hacía, sobre los payares, que son unos porotos, a los que pintaban de diferentes maneras. Se ve reflejado en la estética de la cerámica o en distintos elementos estéticos en donde los payares son personajes o forman parte del atuendo, la imagen del atuendo, o simplemente el dibujo del payar dibujado. Esto, y me permiten que lo lea, son, en realidad no se sabe bien el significado y hay una disputa en la escritura esta de los payares, pero yo no quería dejar de mencionarla, porque se conoce mucho de los quipus, de los tocapus, o de otra forma, que la vamos a ver que me la explica una antropóloga, pero los payares me llamaron la atención. Y es muy viejo, porque los moches, los paracas, los nazca, ya tenían estas imágenes en sus estéticas. Se supone que podrían llegar a haber sido números o escritos o juegos de adivinación. Eso es lo que quiero contar. No se puede saber con claridad el significado de estos signos. Larco Hoyle sostenía que podían representar recuerdos, mensajes o cifras. Recibió muchas críticas por sus estudios, ya que decía que en Perú tenían muchos juegos y ceremonias mágicas en las que se usaban los payares de diversos colores. Los porotos de diversos colores, decimos los argentinos. Garcilaso de la Vega, allá, en el tiempo de la colonia, se refiere a un llamado a Paitaya, lanzar frijoles a cierta distancia. Bernabé Cobo, otro cronista, juego de la túncara y el tamaco. En ambos se usaban payares como si fueran dados. Y Porras, Bernabé Chea, sostiene que aunque sean parte de una baraja o fichas de juego, se acercan a convenciones simbólicas de escritura. Sobre el uso de la escritura en las culturas hay también discrepancia. Victoria de la Jara sostiene que no hubo comunidad cultural entre las civilizaciones Moche y Paracas y Nazca, sino que se cree que son dos escrituras usadas simultáneamente. Larco considera que la escritura sobre payares Mochica se propaga en el Perú, en los hombres de Nazca, Paracas, Tiaguanaco y Lambayeque, y desaparece con la invasión inca. Ya vamos a ver qué pasaba en la invasión inca. Así que vamos a observar y escuchar un videíto que habla sobre diferentes formas de escritura. Son hipótesis, puse hipótesis en mayúscula. Hoy no podemos traducir lo que decían. Pero sabemos que los quipus, los tocapus, los quipus son unas cuerdas anudadas que tenían cuerdas secundarias, que tenían varios colores. Y esos colores hacían que, se supone, formaban diferentes conjuntos. Entonces, fulano de tal que vive en tal lugar, estaba anudado en marrón, tenía seis cabras, perdón, cabras no había, seis llamas, veinticinco vicuñas, y había juntado una colca, un depósito de maíz. Y entonces, eso iban contando los quipumayoc, que eran los que leían los quipus, que siguieron escribiendo en sus nudos y usándolos en el tiempo de la colonia. Los tocapus no. Los tocapus eran una forma de mensajes o de escritura. Se cree, hoy están investigándola y esperemos que tengan buenos resultados próximamente, que se hacían principalmente en los tejidos o los vasos en la cerámica. Y eran unos rectángulos en la lámina que yo puse para mirarla, y ahora la vamos a ver en el video, eran como unos rectángulos con diferentes significados, que se colocaban en los atuendos. Ahí hay una representación de un inca, perdón, de un curaca anterior a los incas, que está con su vestimenta toda representada en tocapus, en estos cuadraditos que se llaman tocapus. Y el otro es otro formato que se cree de escritura, y de escritura ya sobre las memorias, que es la quilca, y que hubo un problema que les invito a escuchar. Si Pablo, por favor, nos puede poner la hipótesis de la escritura, que está muy didácticamente explicada, no vamos a entender. ¿Es una hipótesis de cronistas que afirman que Pachacútec hizo pintar de forma secreta la historia de los Andes antiguo en imágenes y símbolos en las llamadas quilcas? Actualmente, varios investigadores han deducido que los incas tenían en el Cusco varios tipos de registros gráficos de alguna lengua o lenguas en las llamadas quilcas, tocapus y finalmente en quipus. Según el cronista Fernando de Montesinos, la escritura o quilca se realizaba en tiempos remotos en pergaminos u hojas de árboles y fue utilizada durante un largo periodo hasta que se prohibió con pena de muerte su uso para evitar la comunicación entre súbditos y rebeldes. La prohibición generalizada contra la quilca en tiempos antiguos Confirma también la idea de que las quilcas en el pasado no pertenecían solo a los incas y no eran sagradas, sino de conocimiento general. Según las crónicas y los vocabularios del siglo XVI al XVII, las quilcas, que significaría escritura, se hacían por lo visto en unas tablas de manera gruesa. Montesinos explica que un amauta o sabio, quien después de la prohibición de los quilcas inventó nuevos símbolos, fue ejecutado por orden del gobernante de la época. Desde entonces, dice Montesinos, se perdieron las letras en el Perú. Sin embargo, muchos años después, el inca Pachacútec llamó a los amautas andinos para que pintaran de forma secreta la historia de los Andes antiguos en imágenes y símbolos. Y de nuevo, se dibujaron quilcas. Esto nos indica que en realidad las letras no se perdieron, sino que estaban en la clandestinidad. Algunos cronistas de la época, como el sacerdote Cristóbal de Molina, Pedro de Sarmiento de Gamboa, entre otros, afirmaron que dichas quilcas estaban guardadas en el Pukin Cancha, o Casa del Sol en el Cusco. El contenido estaba anotado en un nuevo código, un nuevo tipo de registro gráfico, inventado exclusivamente para estas quilcas, conocido solo por muy pocos. Se plantea que las funciones de la quilca fueron recuperadas por los equipos narrativos, con un código menos fácil de entender. No se sabe qué lengua transcribían estos tipos de equipos, y si estos correspondían al Quechua, a la Aymara o a la lengua del Inca, Pukina. Sabemos que la forma más antigua conocida de escritura se llama cuneiforme, utilizada por primera vez hace más de 5.000 años. Se cree que es anterior a los jeroglíficos egipcios. Sin embargo, se han encontrado quipus en las excavaciones de la cultura caral, la cual es anterior a los egipcios. ¿Habrá existido en esa época quipus narrativos? Y hay algunas teorías, como la del profesor Pedro Vargas Nalbarte, que sostiene que desde la cultura chavín hace unos 2.000 a 3.000 años, se mantenía un sistema de comunicación gráfico sobre la ideología religiosa, puesto que el arte chavín va más allá de lo estético y simbólico, y sería un sistema de grafemas con una gramática que plasma y comunica acerca de ideas y seres. Como por ejemplo, esta enigmática escultura de piedra, es la única pieza que responde a un patrón de escritura, y es aceptado en el mundo de la arqueología que sus símbolos esconden algún tipo de mensaje. Actualmente, se afirma que los habitantes del Tahuantinsuyo, con su estado tan desarrollado, fueron una población que no conoció la escritura. ¿Tú qué opinas? Si te interesan más curiosidades como esta, pues suscríbete. Bien, y vamos a seguir con escrituras, ya no hipótesis prehispánicas, sino unas cartas, unas cartas que para el 3 de diciembre de 1951, en un mensaje radial, Perón le pidió al pueblo que le presentaran ideas, que le presentaran proyectos que tenían para poder armar el segundo plan quinquenal. Estas cartas fueron escritas por mucha gente, mucha más de la que vos creés. Ahora les voy a contar que cuando en el 55 viene la revolución, y imagínate que si no se podría silbar la marchita, estas cartas, la fusiladora, no se dio cuenta que estas cartas habían sido llevadas al Archivo General de la Nación, y ahí quedaron como papeles viejos, y pasaron las dictaduras. En 1991, el Archivo General de la Nación, junto con la Universidad de Belgrano, decidieron digitalizarlas. Después, volvieron a guardar este material, que fue muy útil para los científicos, que podían consultarlo, pero que no había sido expuesto popularmente. En este año, y en este momento, en el CCK hay 800 cartas, de esas 2.000 que quedaron en el Archivo General de la Nación, expuestas y con algunas intervenciones en el espacio de artistas que leen o que dibujan, pero que se ven los proyectos. Les decía que en el Archivo General de la Nación y la Universidad de Belgrano, convirtió a esta montaña de papel del Fondo Documental para historiadores y archivistas, y recuperaron 20.000 cartas, de casi las 100.000 que habían sido inicialmente, entre ellas fotos, dibujos y planos. Son 175 metros lineales de estanterías, y hasta octubre la podemos ver en el CCK, como le decimos habitualmente, al Centro Cultural Kirchner, que está en la capital, en el antiguo edificio del Correo. Así que, yo lo que quiero compartir con ustedes es un... Sí, y el Correo. No digo nada. Quiero compartir con ustedes un pequeño video que cuenta uno de los proyectos que estaban en esas cartas. Si Pablo nos lo pasa, 200 años de historia. La imaginación técnica en el peronismo. Previo a las elecciones de 1952, Perón convocó al pueblo para que le enviara propuestas de cara al diseño del segundo plan quinquenal. A partir de esta invitación, la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación recibió miles de cartas con ideas diversas, tales como construcción de viviendas, escuelas y caminos, hidrografía, ferrocarriles, conquista del espacio y técnica aeronáutica, entre otras. Por ese entonces, la tasa de población con estudios universitarios era baja, pero la imaginación técnica, arraigada en saberes y en la experiencia popular, le permitía a muchas personas plasmar ideas ambiciosas, acompañadas, en muchos casos, de croquis explicativos. Entre múltiples propuestas de aviones, autos y otros inventos, aparecía la carta de Juan Coradini, inventor de Villa Federal Entre Ríos. En ella manifiesta que luego de toda una vida experimentando y practicando en su tierra, pudo idear dos máquinas agrícolas que ofrecía a la sociedad como un bien colectivo. La propuesta de Coradini llegaba luego de tres años consecutivos de sequía, una de las peores del siglo XX, por lo que sus inventos representaban un verdadero aporte para la actividad agrícola. Antes de despedirse, Coradini aclaraba Todavía no he podido llegar a esa capital, ya que mi situación es muy humilde. Con el segundo plan quinquenal, el peronismo logró combinar propuestas técnicas y de sabiduría popular. 200 años de historias destacadas, 200 años de historia, memoria y derechos. Entre Ríos Comentábamos mientras mirábamos el video Entre Ríos y este amor nuevo que tengo por esta provincia. Bien. Van a escuchar seguramente algunas cosas más de Entre Ríos en otros programas. Pero ahora quiero contarles algo sobre el folclore y sobre el folclore popular, que son estos cuentos folclóricos que no solamente hay en la Argentina, sino en todo el mundo. Nosotros, los americanos, tenemos una fuerte influencia árabe. Pero los árabes fueron los que tuvieron más relación con las escrituras. Te cuento. Cuando en España los árabes habían ocupado los espacios, habían conquistado España y parte de Europa, una de las cosas que se dieron cuenta los europeos es que aún las clases menos pudientes sabían leer y escribir porque leían el Corán. Es decir, que la escritura atraviesa la cosmovisión de los árabes. Cuando llegan acá, algunos árabes que ya sabían, moros le decían, que sabían leer y escribir, generan una relación específica porque habían aprendido a leer y escribir en español. Y entonces también fueron contratados para lo mismo. Esto que les digo, que atraviesa, que la escritura atraviesa su cosmovisión, se ve reflejado en los cuentos populares. Los cuentos folclóricos no son exactamente iguales porque como se transmiten oralmente, de familia a familia, o en la rueda de algún mate, o en algún fogón en un asado, se van modificando muy pequeñamente. Y esa modificación hace que la forma de mantener la vigencia, la actualizan y lo preservan. Hoy vamos a escuchar un pequeño cuento folclórico árabe que se llama Los Amigos, en el que la escritura está intervenida, perdón, está transversalizada dentro del cuento. Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El oído, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena. Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra. Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó, ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió, Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo. Bueno, ahora vamos a ver una imagen, los que pueden ver, los que están escuchando, se las leo, que dice Cómo me gusta verte reír. Hay un movimiento que hace poesía y la escribe en las paredes y genera una reflexión al caminar. Me gustó, me gustó porque empieza un nuevo espacio que es de humor. Y en este espacio de humor voy a presentarles a una compañera de la radio, a una persona muy querida por el equipo nuestro, que ha generado un personaje que se llama Roberta Navarra. Ella es una actriz, cantante, que se llama Marilu Dís y que pertenece al Cantares del Alma, que es un movimiento de músicos liderado por José Chacoma, que cantan folclore argentino, latinoamericano, tango. Este personaje, Roberta Navarra, se caracteriza por ser una señora con ruleros y lentes de sol y es muy aguda en sus comentarios. Tiene un espacio en un programa que también se transmite por esta radio que se llama Canciones con Opinión y Guitarra en Mano, que también conduce José Chacoma, que es muy amigo, y en este espacio conversa con los invitados. Estos invitados van respondiendo a sus preguntas o se prestan a dar un poco el pie para su intervención. Sí quiero que vean solo un fragmento, el espacio suyo de cada uno de los sábados es un poco más largo, pero tomen solo un fragmento en el que juega con las palabras y hace un humor intelectual, según ella, que nos divierte a todos. Pablo, ¿podrías ponerlo? Yo me estoy sintiendo como con mucho cansancio, no sé si es por la altura del año que estamos, que ya estamos un poco cansados. Sí, la verdad que sí. Sí. Vamos todos. Bueno, claro, y yo trato de instruirme, siempre sobre lo que me pasa, ¿no? Entonces, resulta que yo vivo cerca de la avenida Corrientes, donde están las librerías, y entonces me acerqué a una de ellas y le pregunté al vendedor, ay, mira, quisiera comprar un libro sobre la fatiga o el cansancio, lo mismo, ¿no? y el vendedor y el vendedor me contestó, lo siento, pero esos libros están agotados. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta random, como dicen ahora, ¿no? ¿A ustedes les gusta la teoría de Albert Einstein? ¿De la relatividad? ¿Sobre eso? Nunca la entendí. Es que todo es relativo. Tidio, tidio, tidio. Ay, Fede estuvo cerquita, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque si me lo preguntan a mí, contestaría, a ver Fede, si estás de acuerdo, ¿te gusta la teoría de Einstein? Relativamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, una vez alguien me dijo, ¿hay alguna vez pensé que entre tú y yo todo se podría? Y bueno, y sí, sí, todo se pudrió. Sí. Muy bien. Muy bien. El otro día me encontré con una amiga y me contó que el hijo está practicando natación y entonces yo le pregunté ¿qué tal le va? Y ella me contestó nada mal. cómo el humor, el juego de palabras se hace presente también en la escritura porque sí, es muy posible que para recordar todas estas, todos estos cuentos, todos estos chistes, ella haya tenido que utilizar la escritura. pero hablando de escritos y de formas de escribir vamos a hablar de Nicanor Parra. Nicanor Parra era el hermano de Violeta Parra. Violeta Parra la conocen, una folclorista, ambos incursionaron en unos formatos no convencionales para la época y el momento. Nicanor escribía antipoesía y este proceso de producción que nos llevó a profundizar una estética determinada tuvo varios este varios libros y formatos de presentación. Dice el dicen que estudian literatura que la crítica especializada el modelo de este poemario fue el romancero gitano fue tomado como idea del romancero gitano de García Lorca. Aunque ya existían elementos que prefiguraban la antipoesía. La sintonía en el romance provino del conocimiento de la cultura tradicional campesina que lo rodeó desde niño. Y si ustedes no es inusual que esto sucediera ya que la violeta también fue recopiladora de poesía y hay unos discos grabados por ella que toman el cancionero popular de Chile. este chileno nació en 1914 y en el 32 se traslada a Santiago del Estero termina sus estudios y comienza su carrera literaria y artística. Patricio Contreras y Diego Penelas generaron para el Festival Internacional de Poesías un formato diferente con los poemas de Nicanor. En este se mezcla la repetición de versos que componen el extenso poema a los que mezcla con voz de músico y compositor Diego Penelas. Ambos Contreras y Penelas hablan que ellos no manipulan ni reescriben ni interpretan los textos. Solo el piano y la voz hacen que esto se sienta diferente. Es una interpretación exquisita solo vamos a ver un fragmento pero los invito si pueden a no solo escucharlo porque en la escucha también se observa esto que nosotros estamos hablando sino verlo por la interpretación de esta gente que completa la obra. Bien. Patricio Contreras dice Nicanor Parra Nicanor Parra breve intervalo Mujeres La mujer imposible la mujer de dos metros de estatura la señora de mármol de carrara que no coma ni bebe la mujer que no quiere desnudarse por temor a quedar embarazada la mental intocable que no quiere ser madre de par ni de la señora que respira por la boca la mujer que camina y se hace a la cámara anunciar solo para dejarlos con ganas y que puedan buscar a Patricio Contreras dice Nicanor Parra Mujeres es imperdible bien y nos vamos con una canción africana que se llama Borón Bombón es una canción tradicional Curaca Matará de África que la interpreta Skeche perdón me acordé de un compañero Skeche que vivió mucho tiempo en Rosario ahora está en Buenos Aires y tiene unos talleres y espectáculos para chicos que son deliciosos un cachito nada más de una canción que seguro seguro ustedes la cantaron cuando eran chicos pero él la modifica no vamos a escucharla toda así que también los invito a ver Borón Bombón por internet de Marco Skeche que este nada a mí me gustó mucho los mayores me enseñaron una canción de profundo origen africano cuyo coro revela un tambor lejano y perdido en el tiempo que dice Borón Bombón Bombón Borón Bombón Borón Bombón Borón Bombón Borón Bombón lo que me causó cierto cosquilleo en el cuerpo fue la letra la letra decía en un convento Borón Bombón de caballito Borón Bombón había una negra Borón Bombón y seis negritos Borón Bombón cuando yo les pregunté a los mayores si en el Argentina había alguna canción que dijese en un convento Borón Bombón de caballito Borón Bombón había una blanca Borón Bombón y seis blanquitos Borón Bombón Bueno modifica la canción queda bellísima y también juega con estas palabras y estas formas de guardar memoria de la escritura ya que la canción no solo ha sido escrita y grabada sino que ha sido fuente de la memoria popular y aquí nos despedimos para la próxima encontrarnos otra vez a las doce los días martes a partir de las doce los días martes porque se puede escuchar en cualquier momento en América Profunda donde la identidad se hace radio agradezco de corazón a José Chacoma y a Pablo Napoli por acompañarme y este último hacer magia con sus teclas bueno chau y y y y y y Gracias por ver el video.